Si buscamos entonces una situación ideal a nuestra problemática, es decir, una solución producente, vemos que tenemos una situación real que es disminuir la contaminación atmosférica o del aire, del agua, del suelo, mediante el uso e implementación de los biocombustibles. Nuestra situación real entonces, ¿cuál es? Que la quema de los combustibles fósiles en las plantas de energía, los humos industriales y los vehículos automotores generan gran contaminación. Nuestro objetivo es el mismo, que es generar menor contaminación y buscar una alternativa viable al agotamiento de las energías fósiles. Entonces, el uso de los combustibles derivados de los cultivos son los siguientes. El bioetanol, que es también llamado etanol o de biomasa, que es un alcohol que se obtiene a partir del maíz, la soya, la caña de azúcar o la remolacha y permite sustituir el otro tipo de combustibles. El biogás resulta en la fermentación de los desechos orgánicos y es una energía que se obtiene del maíz y pues es conveniente para los países que su clima les permita cultivar esta semilla. Y la biomasa es una fuente de energía que se obtiene pues de la grasa de los animales o de las diferentes semillas vegetales. Entonces, no son recursos limitados. ¿Por qué? Pues porque se obtienen a partir de los cultivos de las diferentes semillas. No hay una explotación irracional ni un agotamiento excesivo de los recursos naturales. Hay una intervención del gobierno y la creación de políticas agrarias y una distribución equitativa de la tierra. ¿Por qué decimos que si estas dos cosas se hacen bien se va a lograr el objetivo? Porque si el gobierno interviene, entonces como que los diferentes países no van a utilizar los biocombustibles con el fin de enriquecerse, sino con el fin de satisfacer la necesidad que es obtener energía. Entonces entre ellos van a crear alianzas y entonces van a cooperar no con el fin de enriquecerse, como les digo, sino con el fin de poder disminuir la contaminación del medio ambiente y de esta manera salvar nuestra tierra, nuestro entorno. Vemos entonces que como no son recursos limitados, entonces están a la disposición. Y los países podrán proteger su integridad porque no vamos a tener la problemática como la que tenemos hoy, que es que algunos países tienen el petróleo y otros no. Entonces los países que tienen petróleo están como, o sea, pueden sentarse a cualquier guerra por la obtención de este recurso que es limitado. Entonces la producción va a generar más empleo en el campo y los combustibles van a generar menos emisiones de gas carbono porque son pues totalmente naturales y además que se obtienen de recursos ilimitados. De esta manera entonces no vamos a tener ningún problema para lograr nuestro ideal y pues vamos a ser consecuentes.